La Asamblea Estatal del Partido de Acción Nacional en Michoacán inició con la participación de 81 de las 91 delegaciones, por lo que se dio el corum legal para el proceso en el que se usó un sistema electrónico de votación que, dijeron, garantizó la transparencia del resultado. Así se hizo la selección de los 90 panistas que conformarían al Consejo Estatal, así como a los siete consejeros nacionales que participarán el próximo 29 de marzo en la Asamblea Nacional. El cómputo final de la votación arrojó como resultados que la conformación del Consejo Estatal estará integrada por 39 mujeres, 43%, y 51 hombres, 57%, quienes se ejercerán como consejeros durante el periodo 2014-2016 y con lo que por primera vez este órgano se adoptan políticas de equidad de género. Que esta dirigencia habrá de correr los riesgos de la democracia, no habrá de impulsar designaciones de candidatos y habremos de ir al juego democrático justamente para recuperar la vocación y licencia del PAN en Michoacán. Marco Cortés, Gabriela Ceballos, José Manuel Hinojosa, Gladys Blanco, Salvador Vega Casillas, Sergio Benítez y Ángela Durán serán los consejeros nacionales. El dirigente estatal, Miguel Ángel Chávez, aseveró un proceso democrático en el que se sentaron los cimientos para la victoria electoral de 2015, sin olvidar por el momento que pasa Michoacán. Chávez Zavala dijo 2013 será recordado como el año más violento que le arrebató la fuerza política blanqueazul a compañeros como Ricardo Guzmán, alcalde de la Piedad, Marisela Delgado, asesora del Grupo Parlamentario y Rafael Carmona, funcionario de la Xagarpa, en Puro Andiro, entre otros. 2013 será recordado como el año más violento e inseguro para Michoacán. Al 79% de la población estatal le preocupa la creciente inseguridad y los delitos de alto impacto como son los homicidios dolosos, los secuestros, las extorsiones, los asaltos, el corro de cuotas. Mientras que Chávez Zavala destacó que nadie que aspira a gobernar a los michoacanos pueda apostar en la destrucción del Estado, por ello, el PAN está comprometido a fortalecer las instituciones del Estado, así como a generar las mejores condiciones para la gobernabilidad, la participación política y la competencia electoral. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.